Bienvenidos a todos, bienvenidos a Hermanos Camer, yo soy JDR, en esta ocasión vamos a pasar el templo del pico nevado Esta es la segunda parte, acabamos de conseguir flechas de fuego Si tu todavía no vas aquí, ve a ver la otra parte que está acá, ahí conseguimos las flechas de fuego y pasamos hasta acá En el otro video conseguimos 6 hadas, 6 hadas verdes para la magia ¿Entendido? Entonces ya con las flechas de fuego ya podemos descongelar todo eso Que no era necesario Entonces vamos a continuar, si de uno vas aquí, ve a ver la otra parte y te desegue Entonces vámonos a toda velocidad para continuar ¿Qué era esta puerta? Ah ok, aquí hay un hada De hecho voy a agarrar primero el mapa Acá hay un hada, está difícil ¿Por qué me caí? Porque ya puedo subir Hace cuenta que si le pegamos a esa cosa de acá arriba Le pegamos al loco maligno Nos va a subir ¿Entendido? Y entonces vamos aquí, aquí va a haber una hada ¿Dónde está esa hada? Buena pregunta No Está de este lado Sí, aquí está Pero vamos a usar lo que es el lente de la verdad Ahí está, ¿vieron? Uy, no Bueno, aquí estamos Me caí Tranquilos, nomás es pausando con la gente Y llegamos Aquí está la hada No voy a hacer mis estupides Entendido Y vámonos para allá Vamos a poner la máscara Conejo otra vez Y vamos con Vamos a la siguiente parte Muy bien, ya descongelamos esa parte Entonces vámonos a toda velocidad Hay una hada Pero aún no Muy bien Ahora está esta parte Esta parte no podemos hacer nada Porque nos falta una llave para ir de aquel lado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir Hacia abajo Hasta esta parte de aquí Justamente la tiné Y vamos a descongelar esa puerta de ahí Ahora aquí vamos a necesitar magia ¿Sí? De hecho ya se me está acabando Sí la vamos a ocupar Entendido Entonces ¿Qué debemos de hacer? Aquí nos van a dar una hada Acá Aquí nos van a dar una hada Pero tenemos que matar A todos esos cabezones de aquí ¿Y cómo se matan? Con flechas de fuego Yo creo que también con Bueno pues sí Pero con flechas de fuego No sé si Creo que es una hada ¿Sí? Es una hada Pero ahora vamos a prender Todas las antorchas Y nos va a dar Una llave Entonces comencemos Con la primera ¿Sí la tiné? Perfecto Ahí está Y la última está aquí Se va a abrir esa puerta Y nos va a dar Una llave La llave Bueno creo que no nos da Muy bien Ahora nos vamos ahí Y vamos a presionar Un botón que está Ahí con el gorro Este de aquí ¿Qué va a hacer? Esas rocas de enfrente Se van a levantar ¿Cuántas hadas llevamos? ¿Más dos? ¿Cuatro? Muy bien Y ahora si quieren conseguir una llave Nos vamos a regresar Hacia donde Hacia el principio Donde rodamos En el anterior video Ahorita les digo No Esta sala Es para El lobo Feroz Que estaba aquí A esta puerta de aquí Aquí vamos a conseguir una llave ¿Cómo conseguimos la llave? Teniendo que matar A todos Esos cabezones Helados Muy bien Segundo intento Entonces vamos a tener que matar A todos estos cabezones helados Con las flechas de fuego Y nos van a dar Una llave ¿Cuántas hadas llevamos? No me acuerdo Y ahora si podemos avanzar arriba A donde salimos ¿Entendido? Entonces para ir arriba Es de este lado Ven Todo está conectado O sea Todo está en orden ¿Qué va a pasar si conseguimos Las quince hadas? Buena pregunta Si conseguimos las quince hadas Lo que va a pasar Es que Nos va a aumentar la barra La barra verde La va a aumentar al doble Y va a estar con ganas Entonces Si nos conviene Aquí está Aquí está No No No, no, no Aún no Váyanse De aquel lado Yo creo que sí No recuerdo Sí, creo que sí Creo que ya hay que pegarle Aquí le damos De hostias A esta cosa Dos veces Nomás dos Y ahora sí Subimos Hacia este lado Y nos vamos Hacia la puerta De allá Muy importante No la rieguen Tienen que rodar aquí Y rifarse Si se caen Se tienen que regresar todos Pero sí nos salió Tranquilos Y aquí va a haber Una hada Una poderosa Hada Aquí Miren Es Aquí Hasta menos arriba Oh Qué chis ¿Dónde estaba? Bueno Sería más fácil Si usó El lente Oye No Ey Dos horas después Muy bien Aquí está Dentro de ese pozo Le tienen que atinar Con una flechota Pero el problema Pero el problema es que Lo que yo recuerdo Era hacia arriba Oh oh Se me van a acabar Las flechas Ahí está Ahí está Ahí está Es ahí Es ahí Es ahí Ahí En medio Y van a acabar Y van a acabar Las flechas Muy bien Entonces Continuamos Flecha de fuego Más carajo Más carajo Muy bien Pasamos Hacia La Siguiente Zona Ya me lo acabamos Ya unos Media hora más Y aquí hay dos Poderosas Hadas Con estos Idiotas Oh Hay dos Hadas Si Entonces Nomás Dejen que Si les pegan Van a lanzar fuego Entonces Nomás Con aplastarlo Se mueren Van a lanzar fuego Si les pegan ¿Entendido? Ya Muy bien Esta es la Decimosegunda Hada Que encontramos Si Entonces Una vez que Ya hemos pasado Nos dejamos caer De este lado Creo que Si era así Y nos vamos Hacia Acá ¿Entendido? Creo Creo que Si Bueno No importa Y entonces Ahora A estas Cosas De aquí Le vamos A golpear Todos Veces Y vamos A conseguir Ya la Llave Maestra ¿Dónde Se consigue? De este Lado Si Nos vamos A tener Que regresar Otra vez Tengan cuidado No caerse Y ahí Está todo Derecho ¿Entendido? Aquí vamos A tener Hay que golpear Y subimos Nos faltan Tres hadas No me acuerdo Cuáles son Esas tres hadas La verdad No me acuerdo No Aquí no hubiera Uy Ya la regué Eh bueno No importa Aquí vamos A agarrar Un vuelo Y vamos A pasar Hacia La sala Del jefe No era así Como lo hice ¿Entendido? Pero Aún hay solución No se preocupen Entonces Como Así no era Vamos a tener Que volar Con Deco Hacia la izquierda Y aquí vamos A conseguir Lo que es El La llave Maestra Ahí está ¿Entendido? Así que Continuamos Tiene el mismo Sujeto No tengo Flechas Mientras tenga Máscara de conejo Todo está bien Ahí Ah Y muere Son cuatro veces Si no me equivoco No Este está ahí lejos Corran de ahí Porque ahí Está fresco Está gelido Ah 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 Está ahí lejos Hay que aprovechar Estas tres flechas Tres. Y ya va a empezar a correr. ¿No? ¿No? Bueno. Ah, sí, aquí hay flechas. Se me olvidó. Estoy batallando y aquí hay flechas. ¡Excelente! ¡Órale, perro! Va a estar en el medio. Ahora va a estar arriba. ¿No? ¡Corre! No, esta vez no voy a alcanzar a ponerme arriba. En el anterior video, lo maté y me dieron las flechas de fuego. Y quedé arriba del cofre. Aquí están. Tenemos doce hadas. No recuerdo dónde están las otras tres. Una sí. Pero las otras dos... ¡Ah, las otras dos! Ya me acordé. Ya me acordé. Muy bien. Vamos a caernos otra vez hacia esa costa de ahí. ¡No, no, no! ¿Por qué? Porque aquí vamos a agarrar una hada. ¿Entendido? Ya me acordé. Ya me acordé. Vamos a ponerle la máscara del conejo. ¡No! Y está acá. 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 Les dije que era una pared falsa. Ahí está. Esa es. Miren. Entonces, con el conejo. Deseame suerte. Deseame suerte. ¡Ahí está! Les dije. Sí funcionaba. Y aquí está la decimotercera hada. Ahora les voy a enseñar con dónde están las últimas. Ahora nos faltan dos. Ahorita les digo dónde, dónde, dónde eran. Que ni yo me acuerdo. De hecho, aquí no es. Ya me acordé de dónde están las últimas hadas. Les dije que en ese lugar debíamos haber tenido las flechas de fuego. Entonces, las dejé al último porque están al principio del templo. Entonces, tocamos la canción del vuelo. ¿Y qué va a pasar? Nos va a llevar al principio del templo. ¿Volver a la entrada? Sí. Por eso las dejé al último. No me acordaba. Ya estaba todo planeado. Entonces, con estas. Como vamos a volver a la entrada. Aquí van a estar esas dos poderosas hadas. Sí. No me acuerdo si fue en este video o con el otro. Pero. Les dije que era aquí. Que necesitamos las flechas de fuego. Creo que fue el anterior. Oh, hijo de perro. Ahí está. Vamos a descongelar lo que es el bloque. Y también a esa cosa de ahí. Ese interruptor. Vamos a hacer un cofre. Vamos a hacer un cofre. Vamos a hacer un cofre. Un cofre ahí. Luego un cofre acá. Dos hadas. En español. Ya ganamos. Primero voy a matar a Lobby Vamos a morir Ahora debería ser seguro Eso, Goron Bueno, con el Goron todo es más fácil Entonces vamos a Primero a conseguir la que está De aquel lado Lo bueno de aquí es que nomás la empuja y se arrastra Y aquí vamos a conseguir Ya las últimas hadas ¿Dónde se consigue lo que es La granada? ¿Dónde está? Afuera del templo Aquí hay una Luego empujamos el bloque Y ahí va a estar la otra No llega desde ahí, ¿verdad? Creo que no, está muy bañado Muy bien Y aquí está la última hada Si pasamos esa puerta Y ahí está la última hada Entonces ya con esto Quintadotas Oh, no, no, no Muy bien, me tuve que regresar todo Pero Lo bueno es que no No la voy a regar No la voy a regar Ahí está, uno Máscara de conejo Al fin Y última hada Ok Ahora ¿Dónde demonios llevamos estas? Muy bien Caiganse Y váyanse allá O sea, donde pasamos Sí Y ahí es donde entramos Nos vamos a ir para afuera Y nos vamos a caer Así que Y por aquí está la entrada Aquí nos va a dar la doble magia Bueno, la ventaja es que tengo la No, me estoy regresando No, me estoy regresando No 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 Y aquí está la entrada En esta cueva Está lo que es la hada Sí Vamos a dejar las quince Y nos va a dar doble magia Entonces Todo esto ya se lo saben Simplemente Así que lo voy a cortar Esto Muy bien Ya acabó Entonces ya con esto Ya nos dio La doble barra Miren la diferencia O sea, está clara De hecho esto nos va a ayudar Contra el jefe Entonces Una vez que hemos acabado Vamos a volver a subir Y ahora sí Nos vamos a ir contra el jefe Entonces Yo Qué demonios Entonces yo corto aquí Y los veo Allá Muy bien Espero y se haga De cómo llegar hasta arriba Si no se acuerdan No sé por favor Es Donde está el ojo Que los congelan Suben Y luego de ahí son Unas dos o tres puertas Y luego van a ir Hacia donde estaban Las bolas de nieve Que los van a llevar Hasta acá Fin Es que Es que si lo grababa Iba a estar Quedado muy largo Por si sí Ya llevo mucho Entonces ya con esto Ya vamos a vencer Al jefazo Al toro Está muy fácil Porque le vamos A pegar Y le vamos a Estar atrás de él Entonces Como va a estar Muy fácil Y hay muchos Carronzotes De magia Y ya teníamos La magia Mucha magia Entonces va a ser De papillas Este jefe Va a estar muy fácil Entonces rodamos Y lo alcanzamos Y le vamos A pegar Todo De sal Todo 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 ¿A qué le pegas? Muerte 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 ¿Vieron? O sea No dejen de ser Piedra Como yo Estúpidamente No sé Piedra ¿Sí? No dejen de tener Los picos Adelante Nada más Eso sí No choquen Con esas roquitas Porque les pegan Entonces Aquí le vamos A pegar No De preferencia No se paren Háganle Como yo Le hice La primera No No Cuidado Porque si se alejan mucho, se va a parar y nos va a disparar rayos gachos, las no, no agarre mágica dejen que corran, no pasa nada pónganse detrás de él y peguenle no, ¿qué quiere detrás de él? oh, sorpresa detrás de él, detrás de él no, no pasa lo mateo, fácil uy, está empezando a inventar bombas si, tengan cuidado porque una bombita los para ahí está, peguenle atrás así, como yo si lo hacen bien, le salen a la primera y lo matan rápido si, me recuerda mucho al jefe del templo del agua, el templo del agua lo maté en 15 segundos lo acorralé aquí va a venir el gigante, yo voy a cortar aquí, ya hemos acabado corazón vamos a terminar con máscara de conejo muy bien, entonces entonces, hasta aquí va a terminar el video porque el gigante nos va a hablar mucho texto si que es lo que va a pasar después de aquí vamos a conseguir la espada smeryl que es una espada chida, que ya tengo un video hecho y vamos a conseguir la epona para avanzar que ya tengo un video hecho entonces, hasta aquí lo vamos a dejar y el siguiente ya vamos a hacer solo y esto ha sido todo por hoy yo soy JDR, espero les haya gustado cualquier duda en los comentarios y hasta la próxima, bye chau